Y por último, senador, sé que están trabajando en el proyecto de una ley en la materia, que es un reto, apasionante además, porque uno de los elementos, hablando de liderazgo, es que esta ley permita poner en coordinación y en sintonía, va a sonar raro lo que voy a decir, pero incluso hasta la labor de otras comisiones aquí en el Senado o incluso secretarías en la administración pública. Porque sucede que luego las secretarías en la administración pública no trabajan coordinadas. Entonces las políticas transversales, que es de lo que se nutren las agendas digitales en el mundo, de repente no se dan y no hay coordinación, y ese es el esfuerzo de una sola, en este caso del SCT. Pero hoy casi nos preguntaríamos por qué el CONACULTA no tiene un agente en la COFETEL. Cuando el impacto cultural, es innegable la Secretaría de Salud, cuando menos un agente sin voto pero con voz. Y lo mismo educación pública en la COFETEL, para que entonces las políticas tengan un sentido de diálogo con los actores. Y lo mismo aquí en el Senado. Porque un primer punto de la agenda digital es complicado, pero es que existe ya la regulación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, casi como al principio. Y la segunda, el diálogo con las áreas de salud, educación, cultura, es decir, el trabajo que va a elaborar usted ahorita, va a desarrollar, es apasionante porque justamente esta capacidad de visión estructurada de futuro surge del proyecto que está usted elaborando. Lo cual es muy fantástico. Es un privilegio. Es decir, es un privilegio además. Ahora, no hay agenda nacional sin transversalidad. No hay. Por eso fue tan importante el evento de agenda digital nacional. Estuvieron todos. Estuvieron la gente de salud, estuvieron la gente de CEP, Estuvo la gente con la punta, estuvieron las organizaciones de PYMES, estuvieron organizaciones de ciudadanos, es decir, estuvieron prácticamente todos aquellos que tienen que ver con la construcción de una agenda de política pública. Entonces, no podemos perder esa visión transversal para poder construirla. Por esa razón, en vez de tomar un papel pasivo de esperar qué resultados tiene el evento de agenda digital, más bien vamos siguiendo hacia adelante para seguir presionando a que estos temas sigan convirtiéndose en temas de discusión, en temas de acuerdos. Entonces, por esa razón, el siguiente paso va a ser la realización de reuniones regionales. Porque con eso podemos prácticamente hacer de este esfuerzo un verdadero esfuerzo nacional. O sea, no solamente un esfuerzo de quienes estamos acá al frente de algunas instituciones, sino de los esfuerzos regionales desde donde se puede construir dicho propósito transversal, pero también en todo el territorio nacional. Senador, ¿cuáles serían los elementos sustantivos que integran una agenda digital? Y dos, ¿cuáles serían las estrategias para cerrar la brecha digital en un contexto de convergencia digital? A ver, los elementos de una agenda nacional. Uno, tiene que ver con la cobertura. Es decir, el incremento de la cobertura de los servicios digitales. Dos, tiene que ver con el crecimiento de mercado. Es decir, hasta dónde puede crecer el mercado. Y a partir del crecimiento de mercado, hasta dónde empieza la responsabilidad social de las empresas. Que al cubrir el mercado también tienen que hacerlo. Cuatro, tiene que ser un elemento básico las políticas públicas de servicios gubernamentales. Es decir, las políticas estructuradas de gobierno electrónico. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que los servicios que presta puedan ser prestados también a través de, o sea, en términos digitales? Salud, educación, cobro de impuestos, pago de agua. Es decir, toda una serie de servicios que tienen que partir. Cinco, la educación digital. Es decir, la conversión de la población en México a una población que pueda acceder a estos servicios, pero también a través de una determinada capacitación. Yo creo que hay varios elementos. Y seis, el uso de las tecnologías digitales que puedan darle, o que puedan darse a través de organizaciones ciudadanas o a través de instituciones no gubernamentales. Las propias universidades públicas, el incremento de los servicios que dichas universidades pueden hacer, el uso de la tecnología digital para la integración y comunicación entre comunidades. Los temas de la agenda digital son variados, pero sí tienen que ver con esos tres elementos. Con el elemento empresa, con el elemento gobierno y con el elemento sociedad. Yo creo que cada uno de estos elementos puede tener diferentes... Esos son los que yo veo, los que yo estoy viendo a partir de lo que yo he escuchado. Pero quizás en el transcurso de la construcción de dicha agenda pueden aparecer muchos más. Claro. Senador, pues muchas gracias. Creo que esto está bastante más que claro. Como se lo dijimos, es apasionante la labor que tiene. Es apasionante, apasionante. Y tiene un reto enorme porque creo que hacía falta un liderazgo emergente en este instante. Por eso es que todos fuimos a su evento y nos quisimos colar. No, la verdad es... Porque, digo, ¿qué le digo? Usted lo vio, están todos. Lo digo todos, es que estaban todos. Todos, hasta mirones externos había todo el mundo. Y las expectativas que creo son enormes. Porque técnicamente podría sacar de aprietos a otras comisiones, justamente desde esta perspectiva. Gracias. Pero pues muchas gracias. No, yo les agradezco mucho, de verdad. Y están invitados a todos los ejercicios que hagamos de reflexión y, por supuesto, de acuerdos. No, pues a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias.